Y miren, también en Tuluaya se inició la vacunación para los niños desde los tres años con la dosis anti-COVID del Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluaya, en una recomendación especial. Tenemos que contarle a la población tulueña que salió la resolución 1738 del 2021, salió el 31 de octubre, donde se autorizaba la vacunación a un niño entre 3 y 11 años de edad. Para esta población el biológico que se va a colocar es el biológico Sinovac, va a ser la misma dosis 0.5 en el brazo izquierdo y va a ser de dos, primera dosis el día que se le aplique y la segunda dosis a los 28 días, con todas las recomendaciones, post vacunación en los niños y se va a hacer igual el proceso que se hace con el adulto. Se va a vacunar, se van a dejar en observación entre 15 y 30 minutos para mirar cómo nos va con este tipo de población. Yo quiero aclarar que no es la primera vez que se aplica este biológico en niños, a nivel del mundo se han aplicado aproximadamente 6.000 dosis entre Estados Unidos, Chile, que ya está vacunando con Sinovac. Con esta nueva etapa de inmunización se busca que los menores para el próximo año cuenten con el esquema completo para regresar a clases de forma normal. Bueno, las indicaciones son eso, que sean entre 3 y 11 años de edad, que no se hayan aplicado ninguna vacuna de PAI regular 14 días antes de esta vacunación y posterior a que se vacunen se pueden iniciar los nuevos procesos de vacunación PAI 14 días posterior. Se ve que presentar con el acompañante, con el padre de familia y en la institución donde se encuentre ahí se le dará las indicaciones personal a cada madre o a cada padre acompañante del niño. Para esta jornada de vacunación se deben de llevar los documentos de identidad del menor y estar acompañado por el padre de familia. Bueno, en este momento yo lo que quiero aclarar es que, a ver, nosotros tenemos un reto como institución de lograr el mayor número de inmunización en la población tulueña. Hoy ya contamos con la vacunación en niños entre 3 y 11 años de edad, también se está colocando la vacunación en jóvenes entre 12 y 17 años de edad, para esa población se va a aplicar primera dosis de moderna, también se cuenta con la vacunación en las gestantes mayores de 12 semanas o 40 días pospartos, los mayores de 18 años y ya iniciamos tercera dosis de refuerzo en la población mayor de 70 años. Documentación como tal, la cédula, si es una persona mayor de edad, si es un menor de edad, el registro civil o la tarjeta de identidad y el acompañante. El hospital Rubén Cruz Vélez, hacemos vacunación sin barrera, es independiente si la primera o segunda dosis se colocó en otra institución, se puede colocar en nuestra institución. Como tenemos tanto sector para aplicar esta vacuna, los invito a visitar la página del hospital, se pueden ingresar por Facebook, hospital Rubén Cruz Vélez y ahí todos los días se avisará qué se va a hacer o qué biológico y qué población se va a aplicar al siguiente día. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.